El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor Abregó, en conjunto con autoridades de esta Casa de Estudios Superiores, sostuvieron una reunión semivirtual con autoridades de la comarca Emberá-Guounan. Durante la reunión, alcaldes, concejales y el gobernador de la provincia de Darién plantearon la necesidad que la UTP tuviese presencia en esa provincia. Nosotros en cuanto a la formación académica de los jóvenes nuestros en alguna disciplina, carecemos de profesionales que nosotros requerimos en la comarca Emberá-Guounan y hoy pudimos plantear al señor rector y que para los próximos años y los años venideros nosotros poder ya incluir dentro del programa algunos jóvenes de la comarca Emberá-Guounan y que pronto, en cinco años, seis años, nosotros podamos contar con esos tipos de profesionales que nosotros requerimos en la comarca Emberá-Guounan para el logro del desarrollo que nosotros requerimos como población originaria. En ese sentido, de verdad que sí, siento que la reunión fue de mucho provecho, de mucha importancia y de mucha esperanza para la población de la comarca Emberá-Guounan. El rector explicó a las autoridades de la comarca cada una de las acciones que ha realizado esta Casa de Estudios desde el año 2018 con miras a la creación de una extensión en la provincia de Darien. Por su parte, la ingeniera Brenda Serracín, coordinadora general de los centros regionales de la UTP, explicó el programa Hacia la U, que lleva a cabo la UTP con estudiantes de la comarca Novebuglé, el cual se podría replicar en la comarca Emberá-Guounan. Vamos a comenzar con estudiantes desde el quinto año a irlos preparando, de manera que el próximo año que tengan que presentar sus exámenes durante su sexto año, todos puedan entonces pasar las pruebas de admisión de la Universidad Tecnológica. Y una vez que ya pasen esas pruebas, pues podemos contar entonces con algunos estudiantes del Darien para realizar carreras, estudios universitarios a nivel tecnológico. Así que pienso para nosotros una satisfacción que tengamos otro grupo de apoyo de allá del Darien, que junto con lo que nosotros estamos haciendo, podamos aunar esfuerzos y llevar realmente ya la educación universitaria tecnológica a la provincia de Darien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!